Hugo Brito es el presidente de la Academia de Béisbol La Altagracia, practican acá en el Play, Peruchito y Mimí, mejor conocido como el Play de la Fortaleza. Él está con nosotros en este día. Brito, saludos. Dándole una rica bendición a nuestro Señor Jesucristo al todo, al pueblo altagraciano, esperando que cada familia pueda gozar de la paz y la bendición de nuestro Señor Jesucristo. La Academia de Béisbol La Altagracia, para las personas que no las conocen, ¿qué es? Bien, lo que es Academia de Béisbol La Altagracia es una academia de formación de niños, jóvenes y adolescentes en la disciplina del béisbol, tratando de llevarlo a ellos hasta su sueño, que es poder lograr una firma con algún equipo de la Grande Liga y así poder hacer realidad el sueño de cada uno de ellos. El que tenga un niño y lo quiera apuntar en la Academia de Béisbol La Altagracia, ¿dónde tiene que ir, qué tiene que hacer, qué tiene que llevar? Bueno, acercarse aquí a nuestra oficina. Estamos aquí de lunes a sábado en horario de oficina. Es una módica cuota que se le cobra de inscripción, diríamos que nada prácticamente. Y estamos aquí listos y dispuestos a servirle en todo lo que podamos ayudarlo. ¿No hay que pagar alguna mensualidad, algún trimestral semestre? Sí, se cobra una cuota mensual, se cobra una cuota mensual, porque nosotros tenemos un cuerpo de técnicos, de entrenadores, más nuestra secretaria, a lo cual le tenemos que darle su sueldo y de ahí es que nosotros le pagamos a ellos. Aproximadamente, ¿cuántos niños y adolescentes cuentan ustedes acá en la Academia? Bueno, la gloria sea para Dios, nosotros ahora mismo ya estamos contando con un aproximado de 200 niños. En todas las edades, niños desde 5 años hasta los 16 años, que ya entonces los pasan a jugar los que son juveniles, clase A y ya a nivel de adultos. Pero contamos con una buena cantidad de niños en todas las edades. Tenemos diferentes categorías, tenemos niños que son los preparatorios, que son niños de 5 a 6 años, tenemos los pre y que vienen siendo niños de 8 a 10 años, el infantil, en 11, 12, senior, que son de 13 y 14, y el equipo juvenil, que son ya jóvenes de 15 y 16 años. Así también contamos con un equipo adulto, de personas adultas ya, digamos, de 20 y pico de años en adelante. También tenemos un equipo de vieja gloria, por cierto, aprovechamos la ocasión para invitar a todo el pueblo altagraciano a que vengan a apoyarnos este domingo a partir de las 9 y 30 de la mañana, donde estaremos recibiendo a los dinámicos de Santo Domingo en el torneo nacional de vieja gloria. Y también decirles que nuestro equipo de la Academia de Alta Gracia, del equipo amateur vieja gloria, de aquí está ahora mismo con un récord de 6 ganados y 3 perdidos. Estamos en la segunda posición, diputando la región este con San Pedro de Macorí. Pero este domingo estaremos en un Interliga con los dinámicos de Santo Domingo. Sí. ¿La hora y los días que se practica en la Academia? Bien, nosotros tenemos tres horarios. En la mañana practicamos de 8 y 15 a 11 y 30 de la mañana para los niños que estudian en la tarde. Los niños que estudian por la mañana tienen dos horarios. Los que son de tan detendidas practican de 4 y 30 a 6 de la tarde. Y los niños que salen al mediodía de su colegio o su escuela practican de 2 a 5. Estos son tres horarios que tenemos para que todos los niños puedan tener su práctica. Que no pueden decir, wow, por el tema de la escuela no puedo practicar. Nosotros se la hemos facilitado de esa forma. Cosa de que cada uno puedan entrar de acorde a la tanda que tengan disponible. El sueño de cualquier jugador amateur es llegar a Grandes Ligas. Ustedes como Academia, ¿le han firmado algunos de los muchachos? Bien, la gloria sea para Dios. Ya nosotros contamos con una docena de jugadores firmados. Tenemos 12 jugadores firmados. Uno de los casos más sobresalientes es el tema del joven Liobel Peguero Sosa, quien debutó el año pasado con los Piratas de Peaceful, ya en la Grande Liga. Así como otros jugadores que tenemos, Euribiel Ángeles, que va escalando con los atléticos de Oakland. Y así como ellos van muchos, que van en ascendencia. Y ahora recientemente logramos la firma de Carlos Caraballo. Sí, firmó recientemente con los Tigres de Detroit, la organización de Grandes Ligas. Y es un logro más. Gracias a Dios ya tenemos una docena de jugadores firmados, como ya le había dicho. Y seguimos, seguimos. Nuestra meta es llegar hasta donde Dios nos lleve. Finalmente, el Ministerio de Deportes. ¿Cuál es la ayuda que le ofrece a usted? Bien, en cuanto a lo que es el Ministerio de Deportes, el señor Iván Huílamo, yo puedo decirlo yo, ha venido realizando un buen trabajo. Ha venido realizando un buen trabajo, tanto así que en todos los eventos que hemos venido realizando, ha estado de la mano con nosotros. Recientemente estuvo junto a la señora vicepresidenta, haciendo lo que es ya la entrega formal del Play de los Transformadores, que estaba en remozamiento. Y así como esas son muchas las obras en las que nuestro señor, el distinguido hermano Iván Huílamo, ha venido realizando un buen trabajo. Así como también nuestro hermano Manuel de León, de la Unión Deportiva también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.